Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación que te bienvenidos a un nuevo vídeo Luego decís que no hago mi antiguo saludo, pues toma, antiguo saludo para vosotros Y nada, vamos a ver que vamos a hacer en este vídeo, pues obviamente hoy tocan spots de los buenos, ¿vale? De los que dices, oh mama, oh mama, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con este de Wamai, no, no os voy a enseñar esto del escudo, pero es que me apetece volverlo a hacer Que hace tiempo que no lo hago, el del super pixel este de aquí de pim, pam, pum, bocadillo de atún Vale, es que, madre mía, que pixel, bueno, extra Voy a enseñaros un ángulo, que, perdón, un ángulo no, un tuquito con Wamai Que la verdad es que puede, puede hacer que gane, o sea, si os sale, ganáis automáticamente este punto Porque evitáis que puedan abrir ¿Qué es lo que vamos a hacer con el señor Wamai? Bien, pues como muchos sabréis, bueno, yo ahora tengo tres discos de Wamai, pero porque he estado haciendo la intro Pero en la sala, en la fase previa, podéis acumular hasta dos discos de este hombre, ¿vale? Podéis acumular hasta dos de sus gadgets Entonces los vamos a usar para un poquito frenar al Thatcher Imaginad que vienen con el Thatcher y con el Thermite en plan Sí, vamos a abrir, es súper fácil No, no podemos, no pueden hacer nada Tenemos, tenemos Thatcher Pues vais a hacer lo siguiente Vais a abrir esto, ok Con el revólver Y una vez que lo hayáis abierto Vamos a esperar a que la ronda empiece Que os da tiempo de sobra, no os preocupéis, no es como chale Y una vez que la ronda haya empezado, tenéis que hacer lo siguiente Y es tirar un CD, de estos, un disco A la parte de atrás del coche A ser posible, intentad meterlo debajo del coche, en la rueda Bueno, a una altura que no se vea mucho ¿Veis? Ahí en el tapacubos queda bastante bien Y una vez que hayáis colocado ese Wamai ahí Colocáis otro en esa esquina, ¿vale? Ahí ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues que si tiran un Thatcher Lo atraiga el Wamai Y se quedan como, oh vaya, nos da... Bueno, luego obviamente reforzáis, ¿vale? Que yo lo he reforzado Una vez que lo hayáis tirado, lo reforzáis Entonces, ellos lo más seguros que pusen por aquí Venga por aquí, Touch en el plan Jeje, jaja Vamos a tirar aquí la... La... La pen, ¿vale? Entonces, ellos cuando vengan por aquí Cierto es que en PC Tiene menos efecto por culpa del FOB Porque el FOB ya sabéis que hace que se vea todo más Pero en consola, ¿vale? Fijaros que sí Ellos vienen por aquí Fijaros, yo aquí estoy viendo el disco de Wamai Pero en consola lo veríais así ¿Dónde está esto de...? Nunca me acuerdo dónde se ve Aquí, ¿vale? En consola se vería así Entonces ya veis que el CD está oculto O sea, el CD, el disco de Wamai También es verdad que este ha caído un poco raro Debería haber caído, no sé si podemos cogerlo No, no podemos cogerlo, pero bueno Debería haber caído quizás un poquito más en el techo Para que quedase más... Bueno, menos vistoso Pero bueno, lo dicho Queda bastante bien el disco, digamos Y el otro, por supuesto, también queda bastante oculto También depende de si posean por aquí O se posean por esta zona Es posible que se lo vean, ¿vale? Ya depende de vosotros si lo pegáis en el techo o no Pero este a lo mejor no lo ven Si vienen muy encedillados no lo ven Y también depende de dónde caiga Ya os digo, si cae, por ejemplo, aquí debajo Que también puede caer Pues va a quedar muchísimo más oculto Ya depende un poco de vuestra puntería Y este más de lo mismo Si lo pegásemos ahí, más escondidito Es mucho más difícil de ver, etcétera, etcétera Y aquí lo que va a pasar es lo siguiente Que si viene por aquí el Thatcher Y tira una de sus Pem De pronto la va a traer este Wamai Y se le va a romper aquí Y va a decir, oh vaya, nos han engañado Ok, tiro otra Y a la que tire otra Lo va a traer este de aquí Con lo cual le vais a gastar dos granadas Pem Al Thatcher Y se va a quedar loquísimo Ahí tenéis, primer spot Vamos con el siguiente Vamos ahora con un spot en el mapa de Bancom Y bueno, aquí vamos a coger a cualquier agente Porque lo que vamos a hacer va a ser Jugar un poco con Bueno, digamos Un spot de dron Que la verdad es que está Está bastante OP Porque os va a dejar un dron posicionado De una forma perfecta Sin ningún tipo de complicación ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos por aquí Vamos a abrir esta ventana Ok Como deciros Pues la cuarta Empezando por la derecha Por si alguien se pierde O la quinta Empezando por la izquierda Vamos a abrir esta ventana ¿Vale? Esta que ya está abierta Esta de aquí Y una vez hecho eso Vamos a hacer lo siguiente Es que nos vamos a subir a este banco Tal que así, ¿vale? Donde ya nos choquemos Y una vez que estemos aquí Donde estamos chocándonos con el banco Vamos a sacar el dron Y vamos a tirarlo Pues no sé si veis que hay justo una Ahí Veis que hay justo un No me sale esto No me sale el hombre de esta mierda Una espersor de estos de agua Pues lo que vamos a hacer Va a ser coger la marquita del dron ¿Vale? Vamos a dejar el dron preparado Y como veis Justo encima del espersor Si lanzamos el dron Lo que hace es que caiga aquí O sea 10 de 10 ¿Qué más queréis? O sea, podéis poner una especie de cámara de Valkyria Sin ningún tipo de problema Con un dron ¿Vale? O sea, vosotros venís aquí Es súper fácil además Vosotros venís aquí Os subís a esto Cogeis el dron Lo ponéis encima del espersor Lo tiráis Y como podéis ver ¡Pop! Calla Es que cae perfecto Es que no tiene mayor historia No hay ningún Parece que es un truco o algo Pero no, no Fíjate Aquí están los dos drones Que he lanzado Ok Y vais a tener toda la info De esta zona superior Yo creo que es un spot de dron Que es muy bueno Porque ayuda muchísimo Y luego además ¿Veis? Podéis hacer este tipo de parkours Además tened en cuenta Que si hacéis esto Con el dron Lo más seguro es que esta pared Esté reforzada Entonces os podéis subir al refuerzo En lugar de al cuadro Y del refuerzo podéis Subiros aquí Y ya tenéis todavía más ángulos O sea que 10 de 10 Este spot es nuevo Recién sacado del horno Y la verdad es que es buenísimo Spots de este estilo La verdad es que hay pocos Y seguro que se pueden explorar Un montón De este rollo De tirar el drone Y que caiga justo en un punto Así que os animo Si queréis chicos A buscar este tipo de ángulos Y pasármelos por el Discord Vamos con el siguiente spot De granadas frag Me iba a traer a back Pero no tiene granadas frag Menuda cagada Sinceramente Bueno Vamos con el señor Maverick Que tiene granadas Y nada Vamos con otro spot De canasta Digamos En este caso Vamos a sacar A la persona Que defiende archivos En la segunda planta Que siempre suele haber Ahí alguien Es un sitio de ancla Muy común Vale De estar aquí En esta zona Aquí suele estar la bomba Suele cubrirse en esta zona Suele estar aquí Etcétera Etcétera Vale A ver Es importante que no haya Juggers ni Wamais Generalmente Aquí no hay Porque lo suelen colocar más Tirando por esa zona O tirando por ahí Aquí no suelen poner Pero bueno Igual hay un Juggers Así que igual no lo podéis hacer Pero bueno Si no hay Juggers ni Wamais Es un Easy Kill Vais a ver por qué Vamos a venirnos por aquí Bueno Hemos nacido un poco lejos Oye esto Lo podrían apagar para siempre ya ¿No? Porque vaya pesadilla El señor es ahí hablando Bueno Vamos a venir Vamos a venir por aquí Ahí está Madre mía Que malo soy con las pipas Bueno que malo soy en general Vamos a abrir esto Vamos a entrar por aquí Y lo que vamos a hacer va a ser ¿Veis el cableado este rojo? Pues vamos a abrir ahí Donde está el cableado rojo Vamos a abrir A full de Estambul Que no quede nada Porque si no la granada Igual se nos queda atascada Y no queremos eso No queremos ese tipo de fallos Así que nada Abrimos en este caso Con Maverick Que se abre bastante bien Pero bueno Con un Sledge también podéis abrir Con una finca también Sin problema Y una vez que esté todo esto abierto Nos tenemos que cargar todo esto Para que la granada no rebote Ni haga nada raro Una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Va a ser encestar por aquí Nuestra granadita Y como Uy va Creo que se me ha ido Ahí está Vale Como No no se me ha ido Uy es que no Se me ha ido Ha caído Ha caído aquí Bueno mira Pues si están desactivando También os vale No la idea es que rebote Contra el Que no se que ha pasado Que se me ha ido la mano Vale a ver Ahí mejor Vale la cosa es que rebote Contra esos azulejos Ahí está Para que ahora si Caiga Veis donde estaba el drone Vamos a subir Para que veáis la explosión Pero bueno Importante que rebote Contra los azulejos Del borde Que no os pase como Me ha pasado a mi la primera Que me ha ido más para atrás Pero bueno oye Si hubiese alguien ahí atrás Pues también le podéis sacar Vale la idea es que rebote Contra eso Y como veis Piña perfecta La otra piña había caído aquí De hecho mira Ha caído justo Donde se planta el sedax O sea Podéis hacer aquí Un trucazo increíble Y la verdad es que Bueno es un spotazo de piña Muy sencillo Y muy cómodo De acceder Espero que os haya molado Vamos con el siguiente spot Siguiente spot No me voy a enrollar Porque realmente es un spot Súper sencillo Es una cámara de valquiria Para que tengáis en cuenta Cuando queráis defender Pues donde os dé la gana Porque es una cámara Bastante buena ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Cogemos la cámara Venimos aquí La incrustamos ahí Y ala Ya está Ahí tenemos una cámara Invisible No Lo siguiente Nos da ángulo al pasillo Nos da ángulo a escaleras Y nos da ángulo a esta entrada ¿Quién va a ver esta cámara? Pues ni Dios Porque la verdad es que Está bastante camuflada Podéis incluso Camufarla más Por favor Ahí No Por favor Un poquito Un poquito de decencia No Me cago en mi Bueno Probáis hasta que os Hasta que os salga Como me ha salido a mi Más o menos la primera ¿Vale? Es que Es que está esto un poco rebelde Me cago en mis muertos Vamos a ver Ahí No era tan difícil Lo he dicho Una cámara que es Tremenda Tremenda cámara Y podéis incluso abrir aquí Si estáis defendiendo En En el otro lado En fiesta Porque mira Por aquí podéis ver Un poquito de esto ¿Vale? De hecho mira Si abrimos así a lo bestia Nos cargamos la cámara Ah no nos ha roto la cámara Y lo he dicho ¿Veis? Pues De lujo Y ya si abréis eso de ahí Pues también veis Bueno que podéis ver Un montón de cosas Grandiosa cámara Vamos con el siguiente spot Bueno este va a ser El último yo creo Me lo Me lo habéis Me lo habéis pedido Bueno no es que me lo habéis pedido Pero el otro día Me lo preguntasteis En directo No me acuerdo Alguien con quien estaba jugando Creo que era de Rambox No lo sé Pues bueno me preguntasteis Cómo se subía a este spot Ya que mucha gente No se acordaba Es un spot ya viejo Muy viejo de hecho Pero personalmente Creo que hay que conocerlo Porque es muy bueno Y es de los pocos spots antiguos Que pues Ubisoft todavía No ha capado Por así decirlo Es un spot un poco de habilidad De parkour Y yo creo que funciona A la perfección ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cargarnos esto ¿Vale? Nos petamos esto Al tomar por saco Petamos eso Petamos eso Y ahora tenemos que hacer lo siguiente Es subirnos aquí Correr como Pues como si fuésemos hacia aquí Pero luego Pues ese ¿Vale? Luego tenemos que volvernos a meter Entonces corremos De tal forma que nos permita Ahí está Subirnos a esto Una vez que nos hayamos subido aquí Nos agachamos Miramos para arriba Y como veis nos da una opción De salto Ya ahí está Y nos podemos subir aquí arriba Y desde aquí arriba Pues ya veis Desde aquí Tenemos un ángulo insano Hacia esa zona Podemos estar aquí subiditos Podemos meternos por aquí Podemos hacer muchas chorradas ¿Vale? Podemos por aquí subirnos Podemos quedarnos encima De estas mochilas O sea Yo qué sé Si es que podéis hacer Muchas tonterías Aquí de verdad Podéis subiros A muchos sitios Y nada Ahí lo tenéis Un spot Que desde luego Que es bastante bueno Y bueno Bastante conocido también Y que los enemigos Pues no se van a esperar Así que ahí lo tenéis Os digo Spot viejo donde los haya A ver un momento Porque yo no sé si No Ahí no te puedes subir Antes te podías subir ahí Con un escudo Pero ya no Y nada Ya habéis visto que es muy sencillo Tan solo hay que correr Hacer así un movimiento De muñeca ¿No? Bueno Si jugáis en consola De joystick Porque también se puede hacer en consola Y ya está Y sin apuras Yo creo que nos podemos meter hasta ¿Te imaginas que te puedes meter ahí En ese agujero? Sería muy top Pero bueno Ahí está Sencillito Y nada Espero que os haya Molado muchísimo Este vídeo de spots La verdad es que han sido Bastante yo creo innovadores A estación de este Que bueno Es viejo Pero es útil Y nada Nos vemos Ahí está Venga ahí Bueno Nos vemos En un próximo vídeo Muchachos Chao Chao Chau 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 Chau